Compañeros y seguimos con más novedades después de el excelente lubricador de ese accesorio también pensado para proteger la cadena de nuestra motocicleta, ahora con el nombre Williams Jerez, seguimos adelante con más notas, con más información, que accesorio tenemos ahora para los motociclistas? Bueno Diego, en este momento les voy a mostrar dos dispositivos, dos rastreadores satelitales para motocicletas, son dispositivos de seguridad, que ventajas tienen estos dispositivos? Sin pagar mensualidad, sin pagar cuota de monitoreo, yo voy a poder ubicar mi motocicleta y apagarla en cualquier momento y en cualquier lugar del país, esto es a nivel nacional, como funcionan los dispositivos? Ellos funcionan a través de una SINCAR, una SINCAR prepago de cualquier operador, que ventajas me ofrecen los dispositivos, este dispositivo de referencia 8750 tiene las siguientes ventajas, cuenta con botón de pánico, apagado de motor y ubicación en tiempo real con tan solo una llamada, adicional a eso, la batería de respaldo que tiene el dispositivo como tal, me da una autonomía de ubicación de 6 horas, así desconecten la batería de la motocicleta. Perfecto eso, en internet hemos visto algunos rastreadores o mal llamados, no sé si esté bien, GPS, este rastreador, este GPS, ¿cuáles ventajas ofrece comparados a esos? Bueno, realmente en la web, en la red publican muchísimos dispositivos de GPS y prometen muchas cosas que realmente no puedo yo entrar a juzgar aquí si son ciertas o son falsas, lo que sí sé, para ubicación en tiempo real y hacer seguimiento a la motocicleta, yo necesito estar pagando una mensualidad para poder ubicar mi moto y hacer un seguimiento, un ruteo, que se llama eso. Este es totalmente gratis, adquiere usted el dispositivo, no va a tener que pagar una mensualidad, un plan de datos ni nada, eso no es. Es correcto, una SINCAR prepago, yo le coloco una recarga mensual de 3 mil, 2 mil pesos, pesos, depende la cantidad de uso que yo le dé al dispositivo, él me va a evitar el valor de la SINCAR, no más. Bueno, ahora hablemos de precios que es muy importante, el costo de este dispositivo. Este dispositivo que no cuenta con batería de respaldo interna cuesta 260 mil pesos, pero me da la posibilidad de enviar una señal de pánico, me da la posibilidad de apagar el motor de la motocicleta y además enviar la ubicación. La ubicación, bien. Y este dispositivo, este dispositivo ya es mucho más completo, me ofrece un micrófono para escuchar lo que ocurre alrededor de la motocicleta, un radio de 5 metros a la redonda, botón de pánico, apagado de motor, batería interna y señal de desconexión de batería. Si el delincuente hurta la motocicleta, desconecta la batería, el equipo me informa en qué momento la desconectaron. Listo, ya hablamos de precios, ahora hablemos de contactos. Contactos, nos pueden ubicar igual en la página www.willionsass o al número celular 312-582-1347. Y como para nosotros es importante comprobar que esto sí funciona, hagamos la prueba, ¿qué le parece? Exacto, hagamos la prueba. ¿Cómo es el proceso? Este dispositivo ya Diego amablemente nos colaboró, nos dio su línea telefónica, está configurado. Si yo presiono este botoncito de pánico acá, nos va a llegar un mensaje de texto al teléfono suyo y mío. Vamos a esperar a ver el mensaje, es muy rápido, ya hemos hecho las pruebas anteriormente para ver cuál es la ubicación de la motocicleta, perdón, el pánico. El botón de pánico. ¿Cómo funciona este proceso? El botón de pánico lo que hace es cuando yo presiono el botón a mi teléfono y a los teléfonos que yo tenga configurado, que máximo puedo configurar cuatro líneas telefónicas, me va a llegar una señal. ¿Qué va a decir la señal? Pánico X. Yo puedo configurarle ahí, que diga pánico Diego, pánico Enduro TV, cualquier texto le puedo configurar ahí. Listo, perfecto. ¿Cuál es el paso a seguir después de esto? Después de que me llega la señal de pánico, ¿qué debo yo hacer? Las personas que reciban la señal lo que deben hacer es marcar a la persona que está con la motocicleta. Si esta persona no contesta, ¿cuál es el procedimiento? Enviar el mensaje de apagado. Bloquear el motor. Después hago otra llamada a la sincar del dispositivo, él me va a enviar la ubicación donde está la motocicleta. Con esa ubicación, ¿qué hago yo? Si tengo un celular que tenga plan de datos en ese momento, puedo saber la ubicación en tiempo real. Bueno, ya nos llegó el mensaje de pánico. Aquí dice el número de la sincar que está dentro del GPS y también dice pánico Enduro TV. Bueno, ya tenemos el mensaje, la ubicación exacta de la motocicleta después de que Williams marcó. Cuéntanos a ver cómo es el proceso, dónde estamos ubicados en este preciso momento. Voy a entrar al link que me envía, que es en Google Maps y vamos a ver la ubicación. En este momento él ya me muestra la ubicación y me dice que está en la carrera 50 con calle Quintaje y vemos acá en el mapa que nos dice que es el centro comercial Carrera, que es el sitio donde estamos en este momento. Habíamos hablado que teníamos que hacer el proceso de apagado, ¿cómo lo hacemos? Listo, vamos a encender la motocicleta, enviamos el mensaje de texto desde el teléfono y la motocicleta se debe de apagar. Perfecto, hagámosle. Enviamos el mensaje, toma aproximadamente unos 6-7 segundos el proceso de apagado del motor. Bueno, eso ya no depende de nosotros, sino de la maquinaria, de la tecnología y como pueden escuchar ustedes la motocicleta se apagó. O sea que este es un equipo, un accesorio que funciona perfectamente. Voy a tratar de encender la motocicleta para ver que no va a prender. No, pues ya como último, también vamos a hacer la prueba, vamos a enviar el mensaje para prender el motor, porque como tal la moto no la puedo prender mientras no autorice con un mensaje de texto. Ya nos llegó el mensaje de confirmación, un ok que puedo prender la moto en este momento. Vamos a hacer las pruebas porque es que así sabemos. Ya tenemos la motocicleta nuevamente encendida, ahora sí finalizamos la prueba, ¿sí o no? Correcto Diego, ya eso es todo el funcionamiento del dispositivo. Es un dispositivo confiable con muy buenos precios, ya saben como contactarnos y seguimos adelante con este programa dedicado a la pasión por el motociclismo. Gracias por ver el video.